Hola, bichos seguidores. Aquí estoy con mi amigo, Pablito. Sí, así es. Él nos visita hoy día en el Cernam porque ha hecho su tarea acerca de las comunidades nativas en las áreas naturales protegidas. Y Pablo tiene algo muy importante que decirnos el día de hoy. Mira, Pablo. Yo soy un hincha de la conservación. Claro, eso. Felicitaciones, sí. Oye, si quieres que te ayudemos a hacer tu tarea, también puedes venir a visitarnos, ¿sabes? Chau, chau, chau. Chau. Chau.